Invitación muy especial para los compañeros que tienen y montan en bicicleta para participar en la quinta travesía San Roque Mountain Bike el domingo 15 de noviembre. El recorrido es hasta la represa y de regreso visitaremos los planes en los papayos donde disfrutaremos de un refrigerio. Luego trasladaremos al terraplén en el recorrido acompañamiento mecánico, chiva como carro escoba, hidratación, acompañamiento de un auxiliar de enfermería y bomberos para primeros auxilios, acompañamiento de la policía nacional, almuerzo, al regreso en los charcos de Santa Rosita, entrega de medalla de participación. Es tiempo de medir tu capacidad y recuerda que no es una competencia, únete y acompáñanos, solo necesitas tu propia motivación. Luis Carlos Rendón Gómez, organizador. Ah, y recuerda, debemos de cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, el uso de tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de las manos, gel. Es súper importante siempre tenerlo como kit personal, salida desde las 5 y 30 de la mañana. Y no te olvides, antes de salir, tener a la mano agua, el teléfono bien cargado, dinero, fruta, identificación personal, kit de multiherramientas, kit de parches, cámara de repuesto, bomba de mano. Invita y patrocina Administración Municipal Unidos con Valores, Co-San Roque Cooperativa de Ahorro y Crédito y Almacén Fines Rich, Quinta Travesía, San Roque Mountain Bike. Invitación muy especial para los compañeros que tienen y montan en bicicleta para participar en la quinta travesía San Roque Mountain Bike el domingo 15 de noviembre. El recorrido es hasta la represa y de regreso visitaremos los planes en los papayos donde disfrutaremos de un refrigerio. Luego trasladaremos al terraplén. En el recorrido acompañamiento mecánico, chiva como carro escoba, hidratación, acompañamiento de un auxiliar de enfermería y bomberos para primeros auxilios. Acompañamiento de la Policía Nacional, almuerzo, al regreso en los charcos de Santa Rosita, entrega de medalla de participación. Es tiempo de medir tu capacidad y recuerda que no es una competencia. Únete y acompáñanos, solo necesitas tu propia motivación. Luis Carlos Rendón Gómez, organizador. Ah, y recuerda, debemos de cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, el uso de tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de las manos, gel. Es súper importante siempre tenerlo como kit personal, salida desde las 5 y 30 de la mañana. Y no te olvides, antes de salir, tener a la mano agua, el teléfono bien cargado, dinero, fruta, identificación personal, kit de multiherramientas, kit de parches, cámara de repuesto, bomba de mano, invita y patrocina, administración municipal, unidos con valores. Co-San Roque Cooperativa de Ahorro y Crédito y Almacén Fines Rich, quinta travesía, San Roque Mountain Bike. Invitación muy especial para los compañeros que tienen y montan en bicicleta para participar en la quinta travesía, San Roque Mountain Bike, el domingo 15 de noviembre. El recorrido es hasta la represa, ida y regreso. Visitaremos los planes en Los Papayos, donde disfrutaremos de un refrigerio. Luego, trasladaremos al terraplén. En el recorrido, acompañamiento mecánico, chiva como carro escoba, hidratación, acompañamiento de un auxiliar de enfermería y bomberos para primeros auxilios. Acompañamiento de la Policía Nacional, almuerzo. Al regreso en los charcos de Santa Rosita, entrega de medalla de participación. Es tiempo de medir tu capacidad y recuerda que no es una competencia. Únete y acompáñanos, solo necesitas tu propia motivación. Luis Carlos Rendón Gómez, organizador.